¿Cómo te ha ido con tu primer OLED TV de LG? La verdad es que mi OLED TV de LG me ha brindado mucho más de lo que yo esperaba de un televisor. Los colores son más nitidos y el negro es un negro puro. Tú también puedes ser como Sujeim y vivir la experiencia OLED.